Bien, pues seguimos aquí en este fabuloso evento y nos encontramos ahora con el corredor Jairo Rugama y su hermana Selma Rugama que van a dar opiniones sobre lo que es el Moto Enduro, como también de este lanzamiento que está bien concurrido, está emocionante y ha salido todo muy bien. Buenas noches Jairo, queremos comentarios, ¿cómo ha sentido el ambiente el día de hoy y qué expectativas hay para lo que son las competencias de este año 2014? Bueno, buenas a todos, como podemos ver el ambiente que hay aquí pues está muy alegre, estamos compartiendo todos los pilotos juntos y pues con muchas ganas de que arranque el campeonato. Gracias a BRC y a Motul por el apoyo para este 2014, siempre Motul ha estado pues presente con lo que es el Team Rugama y pues estamos muy contentos y con muchas ganas de empezar. Bien, pues quiero hacer un comentario, anteriormente, hace un par de años atrás, los dos hermanos ustedes competían, eran corredores de motocross, compartían esos eventos en familia con sus padres, hermanas y lo demás y ahora están en el enduro ambos también. Qué alegría, qué alegría, qué sienten ustedes de compartir estos grandes momentos que sin duda es una carrera y dejan recuerdos también. Bueno, de mi parte yo comencé primero en lo que era el moto enduro, pero poco a poco nos fuimos metiendo pues al mundo del motocross, pero ya con los años pues y con varias lesiones seguidas decidimos pasarnos a lo que era el moto enduro, un poco más relajado, pero sí que exige bastante el deporte y lo disfruto con mi hermana, con mi papá, con mi familia, con mis amigos y la pasamos bien todos juntos. Perfecto, pues Jairo es un corredor de la categoría super experto, también es un corredor que ha participado en competencias ya internacionales, prácticamente eventos latinoamericanos, ya ha tenido pues mucha experiencia en lo que es el enduro, ha agarrado gran madurez en lo que es el deporte y queremos pues comentar, Jairo, cómo va a estar el nivel competitivo para este año y la meta pues lógicamente es buscar el título, va, y pues queremos saber cómo va a estar ya que la fecha próxima es el 9 de febrero. Pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de salir del país y como siempre cada carrera es una nueva experiencia y pues aprendemos varias cosas y pues para este año los planes son ganar el campeonato, defender mi título del 2013 como campeón de super expertos y pues dar lo mejor de mí y representar de la mejor manera a los que son mis patrocinadores. Bien, queremos motivar de que todos los corredores y aficionados que nos están viendo por la televisión en estos momentos vean a Jairo que está ya triunfando en la categoría, super expertos a corta edad, comparación de otros corredores, hay muchos corredores en el club de la edad de Jairo que son 18 años, ¿verdad? 19 años y hay bastantes corredores de la misma edad pero no en la misma categoría, o sea que digámoslo así en otras palabras, posiblemente hay Jairo para ratos en esta categoría. Sí, pues gracias a Dios que me permite pues a los 19 años ser el campeón de la categoría super experto que es la máxima categoría y pues vamos a estar un par de años en lo que es dándole un poco duro a lo que es el moto enduro, al motocross y todo lo que tiene que ver con las motos. Perfecto, ahora vamos pues a intercambiar palabras con Selma Rugama, ya Selma estuvimos en entrevista en este lanzamiento del año anterior, le hemos visto participar muy bien, tuvo un excelente cierre de año 2013 en la pista de Enduro Santana en este campeonato de Copa Motul y queremos pues Selma que hagas un comentario al público, qué categoría se está corriendo, en qué moto, qué cilindrada de moto y cuál es la expectativa para las competencias de este año. Buenas noches, pues yo para empezar corro en una moto Honda 150 y pues la expectativa para este campeonato es dejar en alto el nombre de Choluteca siempre y pues demostrando que podemos triunfar siempre las mujeres y vamos a dar todo este año siempre poniendo a Dios primero y que todo salga bien. Perfecto, es increíble pues ver a Selma participar en estos eventos debido a que el Enduro es algo, como el nombre lo dice, es duro, es difícil, es complicado, no es nada fácil competir en estos eventos, muy difícil también para los hombres y cómo se podría motivar a otra mujer que se acerque a las motos, que poco a poco vaya ingresando, tal vez de menor edad para que esto venga a tener éxito en el futuro. Claro que sí, siempre hay un poco de temor para empezar, la moto pues cuesta aprender en ella y se necesita como decirles que les guste más que todo el deporte para que lo puedan hacer bien siempre y pues motivándole a las mujeres que nosotras también podemos y que siempre podemos salir adelante siendo mujer en deporte como extremo como este. Bien pues, muchas gracias a los hermanos Rugama por atender la entrevista de lo más extremo y muchos éxitos en este campeonato 2014. Gracias.